¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues la temporada de la NBA se suspende por el positivo de Rudy Gobert, jugador del Jazz de Utah. Seguramente fue la gota que derramó el vaso porque ya la gente de la NBA estaba calculando escenarios. Por ejemplo, en San Francisco se ha dicho que no puede haber reuniones de más de mil personas y antes de conocerse el positivo de este jugador, los Golden State Warriors ya estaban planeando jugar a puerta cerrada. Una decisión que se venía manejando en los últimos días y que no le gustó a LeBron James, quien decía no es posible jugar a puerta cerrada. Quizá LeBron un poco ensimismado no alcanzaba a comprender o a enterarse de la magnitud que tiene ya en el mundo y en Estados Unidos el coronavirus. Así que no hay temporada de la NBA, no significa, reitero, que se vaya a suspender definitivamente. Seguramente se va a recortar la temporada, podría haber un playoff, pero esto es lo de menos. El hecho es que se está velando por la salud de este jugador que ha tenido contacto con muchos otros y sobre todo también que esto no permee al público. Vamos a ver en los próximos días estas reuniones del comisionado con la gente de los patrocinios y sobre todo con la gente del gobierno para evaluar en los sistemas de salud cómo está avanzando el coronavirus. Y por lo tanto, los partidos de la selección mexicana de fútbol en Charlotte y en Dallas no se van a jugar. Es un poco el mismo efecto. No hay vuelos. Difícil pensar que los griegos y los checos vayan a viajar por la Gran Bretaña porque además no es el afán, no es el chiste. Es simplemente localizar y tratar de reducir este flujo británico estadounidense, pero impedir que otras nacionalidades lleguen a Estados Unidos. Esto es una medida que ha tomado el presidente Trump por los próximos 30 días. No se habla todavía de vuelos entre México y Estados Unidos o Estados Unidos y otras partes de América, pero sí específicamente se suspenden los vuelos hacia Europa de no ser por la Gran Bretaña. E independientemente de esta medida, yo creo que ya venía esto muy trabajado, el que no se pueda realizar ese par de encuentros de la selección mexicana y ya habrá tiempo para replantearlos. Aquí el negocio, aunque es muy cuantioso, es lo de menos. Hay que ser conscientes de que esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud todavía está en ciernes. Falta todavía la parte, digamos, climática y parece que en muchas partes del mundo no se prepararon lo suficiente, así que habrá que estar muy pendientes. Y desde luego estamos hablando también de lo que pasó con Indian Wells, el torneo tenístico que debería empezar el día de mañana, lo que está ocurriendo en la Serie A de Italia, que no se suspendía desde la Guerra Mundial, la Liga Española que se va a jugar a puerta cerrada, lo que está pasando también en Francia. El gran premio de la Fórmula 1 de Shanghai ya ha anunciado lo de Bahrein en la siguiente fecha. Y esto indiscutiblemente nos lleva a pensar en que es muy complicado que no se afecten los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es hasta julio, pero es increíble el no poder en este momento pensar que, pues, en muchos sentidos pueden volverse inviables. No quiero ser sensacionalista ni mucho menos, pero todo tiende hacia allá. Y como hay muchos compromisos, quizá recorrer lo más posible del calendario la fecha, aunque desde luego viene el tema del clima en tierras asiáticas, pero no es viable en este momento. No hay un optimismo que se pueda medir. El gobierno de Japón dice, nosotros tenemos el compromiso de hacerlos en esa fecha y este año, pero creo que estos temas volverán más sensibles a las autoridades deportivas, a los gobiernos y parece que no habrá manera de tener esta bola gigante hacia lo que son los Juegos Olímpicos. En fin, muchísimas implicaciones, muchos cambios, mucho dolor, pero aquí de lo que se trata es de las vidas humanas y sobre todo de este nicho de la población de 60 años y mayores que son más vulnerables. Así que esas son las últimas noticias impactantes por todos lados de lo que está generando el coronavirus. Por lo pronto en México, pues tenemos un partido de alta asistencia el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca entre el Cruz Azul que visita a las Águilas de la América. Así que, pues pendientes de lo que digan las autoridades federales y de lo que de pronto puedan opinar en comunicación con estas, las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero por lo pronto no hay cambios mayores en los eventos masivos en México, ni hablando de espectáculos ni de deportes. Noticia fuerte, pero necesaria. Se suspende la NBA y no jugará la selección mexicana en la fecha FIFA en Charlotte y en Dallas contra la República Checa y Grecia. Déjenme sus comentarios. Cambio y fuera. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.